¡Ojalá! ¡Pesqué de lo bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa abrazolada larga... ¡Doblete! ¿Cómo anda esa abrazolada así? ¡Muy bien, Darío! Mirá qué doblete metiste. La X15 también, ¿eh? La X15 funciona, ¿eh? Odiada por muchos pescadores. Explícame cómo es esa boya, esa línea. Mirá, ¿cómo es esa línea? Mirá, ¿cómo es esa línea? Hermanos son. Caicado por la tijera. Tenés una boya con tres anzuelos. Dos boyas. Dos boyas. Y esta termina en tres anzuelos. La de adelante termina en tres bajaditas. La primera, normal. O sea, ahí estás pescando más o menos en un metro. Un metro y sesenta centímetros. No, buenísimo. ¿Te apuntás? Esperáguila está como una...